Sección 22, la única no hay dos. Sección 22, la única no hay dos. Por esa razón, nosotros pensamos que a partir de los cuentamientos generales que se hacen en este espacio y en este documento, que en estos momentos hago entrega al señor gobernador, para que pueda ser atendido de nuevo, de inmediato, y que me dé a usted acercar de nuevo el compromiso. Yo creo que con la experiencia ya de cuatro años, un diálogo fraterno, un diálogo institucional, transparente, al igual que como ha sido en otras ocasiones, no tengo la menor duda de que vamos a poder transitar y que estas mesas de trabajo que instalaremos a la brevedad en moción de los acuerdos que tomemos, en qué momento sería lo más conveniente hacerlo. Yo creo que con mucho gusto iremos atendiendo y resolviendo los problemas. Este documento que, bueno, tenemos ya firmado por el gobernador, y que en su momento también en el trayecto de la misma de los planteamientos, se dieron cuenta de los planteamientos generales que tiene el pliego. Son 10 preguntas específicas. La abordación de la reforma, los artículos y adiciones a los artículos 3º y 73. El reconocimiento de todos los compañeros trabajadores aglutinados a la sección 22 por las autoridades educativas locales y federales. El asunto de la basificación inmediata, que es un trámite administrativo de competencia estatal en el Instituto Estatal de Educación Pública. El asunto de la contratación inmediata de los normalistas, que es un tema que hemos discutido y que seguiremos insistiendo, y desde luego que tenía que estar dentro del pliego, así que no solamente en el plano local, sino también en el plano nacional. Asimismo, el tema del cumplimiento, aquel decreto de regularización del servicio educativo en el Estado que tiene que ver con las escuelas tomadas. La construcción de la ley estatal, que tiene que ser un proceso incluyente, democrático, y sobre todo que pase por la consulta de la población oaxaqueña y que responda verdaderamente a las expectativas de la educación en el Estado. El tema de las conquistas y los derechos de los trabajadores es un tema que también es prioritario para los trabajadores de la educación. Desde luego que saltan a la vista las necesidades, no solamente en infraestructura, equipamiento, materiales, recursos humanos, de profesionalización del docente, respecto a cada una de las condiciones en las que se encuentran nuestras escuelas, y que debe ser una responsabilidad directa, tanto de la autoridad educativa como de la autoridad federal. Precisamente el asunto de los uniformes, de los útiles escolares, la atención a las infraestructuras y equipamiento, que es un patrimonio de la sociedad y que desde luego a diario hacen uso de las instalaciones de nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestros padres de familia, es una necesidad urgente de este gremio magistrado. No se descarta ninguna movilización, nosotros tenemos nuestra agenda política, que tiene que ver con el día primero que es hoy, el día 5 de mayo, el próximo lunes, y el día 15 de mayo, esa es la agenda que tenemos hasta el momento, además del brigadero simultáneo, que ustedes saben que están en 5 rutas del país y que está caminando.